Hola, buenas tardes. Vamos a resolver el examen Selectividad Física de Aragón del año 2019, examen de junio, opción B. Empezamos a leer las preguntas. La primera dice, considera un tubo de órgano lleno de aire abierto por sus dos extremos en el que se generan ondas estacionarias. Se comprueba que en su tercer armónico el aire vibra con una frecuencia de 510 Hz. ¿Cuál es la longitud del tubo? Dibuje el perfil de la onda estacionaria indicando la posición de nodos y vientres. Bueno, este sería el tubo. Nos dicen que es el tercer armónico, por lo tanto va a haber tres nodos en su interior. ¿De acuerdo? La onda estacionaria ya sabéis cómo son. Es una onda que va, que rebota y que se forma una serie de nodos, puntos en los cuales no vibra el aire. ¿De acuerdo? Mientras que en otros puntos, conocidos como vientres, vibra de una forma máxima. Bueno, yo no sé si nos pregunta que indiquemos dónde están, es decir, con una flechita. Estos serían los nodos 1, 2 y 3. Estos serían los vientres 1, 2, 3 y 4. O que calculemos los puntos donde están. Yo lo he hecho de las dos formas. Esta es una flecha que me indica dónde están los vientres y este es los puntos 0, 1 tercio, 2 tercios y 1 metro. Mientras que los nodos estarían en estos tres puntos y estarían en los puntos 1 sexto, 3 sexto y 5 sexto metros. ¿De dónde saco estos números? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es calcular la longitud del tubo. La velocidad es igual a lambda por f. Por lo tanto, lambda será igual a v partido f o lo que es lo mismo 340 entre 510. No hago el número porque no sé el exacto, mientras que la longitud será igual siempre a un número entero de semilongitudes de onda. En este caso, como es el tercer armónico, esta n vale 3 y por lo tanto será igual a la longitud de onda, que es 340 entre 510 o lo que es lo mismo 34 entre 51, dividido 2 y por 3. Y me da un valor de longitud del tubo de un metro. Por lo tanto, ya lo único que tengo que hacer es tomar fracciones. Fijaros que los vientres están en 0, en 1 tercio, en 2 tercios y en 3 tercios de 1. Mientras que los nodos estarán en 1 sexto, en 3 sextos o en 5 sextos de 1 metro. Apartado B. Si la nota se nota, se toca con una potencia de 10 vatios y produce a una distancia de 1 metro una intensidad sonora determinada. ¿En cuánto decibelio aumente esta intensidad sonora a la misma distancia si se toca la nota con una potencia de 2p? Bueno, yo puedo calcular las dos intensidades sonoras. Los decibelios. Aquí hay las dos ocasiones y restarlo y ya está. Pero creo que es más elegante de la siguiente forma. La intensidad es igual a la potencia partido de la superficie, que es la superficie de una esfera 4pi r cuadrado. Nos dicen también que la intensidad 2 será igual al doble de la 1. Puesto que estamos tocando con el doble de potencia. Si la potencia es el doble, como la distancia es la misma, la intensidad será el doble. Y sub 2 igual a 2 y sub 1. También sabemos que la sonoridad es igual a 10 logaritmo de y partido y sub 0. No sabemos lo que vale y sub 0. Bueno, lo podemos recordar. Vale 10 elevado a menos 12, pero no hace falta. Fijaros que lo que me piden es la diferencia. Beta sub 2 menos beta sub 1. Sería 10 factor común. Luego logaritmo de y sub 2, que será 2 y sub 1 partido y sub 0, menos y sub 1 partido y sub 0. Pero teniendo en cuenta las propiedades de los logaritmos, podríamos decir que es igual a 10 por logaritmo de 2 más logaritmo de 1 menos logaritmo de y sub 0. Menos logaritmo de y sub 1 menos menos logaritmo de y sub 0. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que se va logaritmo de y sub 1 con y sub 1, logaritmo de y sub 0 con y sub 0 y solamente me queda logaritmo de 2. Es decir, que me queda 10 por logaritmo decimal de 2, que es 3 decibelios. No exactamente 3, pero prácticamente 3. Bueno, problemas raros de estos de tubos y cuerdas y cosas de esas. Vamos al segundo ejercicio. Enuncie y explique la ley de gravitación universal. ¡Bum! Pregunta teórica, aquí la tenéis. La verdad es que no me gustan nada este tipo de preguntas. Nada, no me gustan. Me gustan más bien preguntas que sean de razonar. Y aquí no nos están preguntando nada de razonar, nos están diciendo que pongamos un rollo. Bueno, evidentemente se puede hacer de una forma más extendida. Yo intento que quepa en una página y bueno, pues hacer lo que os digan vuestros profesores. La extensión que os digan ellas. Vamos al apartado B. Júpiter es el objeto más básico del sistema solar después del Sol. Muy bien. Su órbita alrededor del Sol se puede considerar circular. Vale. Con un periodo de 11,86 años. Vale. Calcular o determinar la distancia de Júpiter al Sol y la velocidad de Júpiter en su órbita alrededor del Sol. Bueno, siempre lo mismo. Fijaros. Siempre igual o la fuerza de atracción gravitatoria con la fuerza centrípeta, que es la que provoca la trayectoria circular del planeta. Fuerza gravitatoria, fuerza centrípeta y despejo V cuadrado. Pero V también es igual a 2 pi R partido T. Por lo tanto, V cuadrado será igual a 2 pi R partido T al cuadrado. ¿Por qué lo hago así? Para incluir el periodo, ya que me lo están dando. Y por lo tanto, el radio de la órbita será la raíz cúbica de G, la masa central que es la del Sol, periodo al cuadrado dividido 4 pi cuadrado. Lo conozco todo y obtengo un valor de 7,79 por 10 elevado a 11 metros. Y ahora ya puedo calcular la velocidad. 2 pi R partido T, lo conozco todo, 13,087 metros por segundo. Y apartado C, la energía cinética y potencial de Júpiter. Cinética facilísimo, medio de MV cuadrado. Nos da ese valor. Potencial también facilísimo. Menos GMM partido R. Lo conocemos todo, calculamos. La potencial siempre es negativa. La cinética siempre es positiva. Y siempre valores muy altos, evidentemente. Imaginaros la energía que puede tener un planeta como Júpiter echando leche por ahí. Bueno, vamos a hacer el tercer ejercicio. Electromagnetismo. Considere una varilla conductora que desliza en contacto eléctrico con un marco de material conductor en forma de U. Este es el marco, forma de U. Y esta es la varilla que se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha, según nos diga. Esta distancia, 2 metros. La varilla describe un movimiento vibratorio armónico simple, así que está alrededor de la posición de equilibrio X sub 0 igual a 1 metro. Está aquí, a 1 metro de distancia del extremo del conductor en forma de U. Y esto empieza a vibrar hacia izquierda y derecha. Según la ecuación del movimiento siguiente, toda la magnitud está empezada en el sistema internacional. Bueno, aquí, o me lo he comido yo, o se lo he comido alguien. Pero aquí falta una X, minúscula. X, en función del tiempo, será igual a X sub 0 menos 0,3 seno de 32t. Todo el conjunto se encuentra en el interior de un campo magnético uniforme perpendicular al plano del marco y en el sentido de entrada al plano del papel. De módulo 0,5 tenlas. Las crucecitas estas, la X, indican que el campo magnético va hacia dentro. Ah, ¿cuál es el flujo del campo magnético a través de la superficie comprendida entre la varilla y la parte cerrada del marco en el instante T igual a 0? Bueno, flujo es igual al producto escalar de B por S. O lo que es lo mismo, el módulo de B por el módulo de S por los cosenos del ángulo en que forma B y S. En este caso es 0 grados. Recordad que el vector superficie es perpendicular a la superficie. Es decir, va hacia adentro o hacia afuera. Y el campo magnético va hacia adentro. Por lo tanto, coseno de 0, 1. Campo magnético 0,5. Superficie, me vengo aquí. Sería la superficie esta de aquí. Esto es un metro, esto es dos metros, lo cual no lo parece, pero bueno, es igual. Y sería dos metros cuadrados. Dos por 0,5, un Weber. Apartado B, escribo una ecuación que exprese la variación del flujo en función del tiempo. Bueno, por flujo en función del tiempo será igual a B por S por el coseno de phi. B, la superficie será esto de aquí, que es dos, por esto de aquí, que será uno menos 0,3 seno de 32T. Esto es X, que vale uno menos 0,3 seno de 32T, por esto de aquí, que es dos. Y coseno del ángulo, que es coseno de cero. Bueno, hago estas operaciones y me queda 0,5 por dos, que es uno, me queda uno menos 0,3 seno de 32T. Y apartado C, determine el valor máximo que alcanza la fuerza electromotriz inducida. La fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, sería la derivada de esta expresión, de uno menos 0,3 seno de 32T. El uno es una constante, nada, el menos, que es el menos, el 0,3 que es constante, la derivada de lo que hay dentro que es 32, y luego la derivada del seno que es coseno, coseno de 32T. ¿Cuál es el valor máximo de la fuerza electromotriz? Bueno, pues dependiendo de que el coseno de esto de aquí, de 32T, valga uno menos uno, me quedará más menos C, 9,6. Es decir, 32 por 0,3, que es 9,6. Ahí explico lo que significa, y aquí tenemos la fuerza, la fuerza que te acompaña. Casi nada, tío. Cuarto ejercicio, no sé si es el último, lo vemos aquí, a ver si es el último, 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 sí. Aquí ya tenemos la semana de septiembre que colgaré en otro día. Vamos a leer el ejercicio número 4. Antes de hacerlo, recomiendo que visitéis este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com. En el tenéis en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Leamos la pregunta número 4. Explique que es una lente convergente y una lente divergente. Teoría, aquí la tenéis. ¿Dónde están situados los focos, objetos e imágenes en cada una de ellas? Pues aquí lo tenéis también. ¿De acuerdo? Foco, imagen, foco, objeto. Foco, imagen, foco, objeto. Teoría, podéis pausar el vídeo, leerlo con detenimiento y yo paso a explicar el problema. Problema de óptica, muy facilito. Determine la posición y tamaño de la imagen de un objeto de un centímetro de altura. Es decir, que I vale un centímetro. Cuando se coloca a un metro, es decir, S igual a menos uno. Bueno, no lo había puesto por aquí. Pero si queréis lo pongo ahora. S igual a menos un metro. Delante de una lente de potencia menos dos diostrías. ¿Esto qué significa este signo negativo? Que es una lente divergente. ¿De acuerdo? Así con la flecha apuntando hacia adentro. Compruebe gráficamente sus resultados mediante un trazado de rayas. Bueno, uno partido de F' es igual a P. Es igual a menos dos. Bueno, pues entonces las ecuaciones de la lente, que son estas dos, sustituyo lo que conozco. Uno partido de F', que es menos dos. Uno partido de S', no lo conozco. Menos uno partido de S, que sería menos uno partido menos uno. Único incógnita, S'. La despejo y obtengo un valor de menos un tercio. Recordad que la lente divergente, la imagen siempre está a la izquierda de la lente. Siempre es más pequeña que el objeto y siempre es virtual. Más pequeña, vamos a comprobarlo. Y' partido de I igual a S' partido de S. Esta es la otra ecuación. Recordad que Y' es el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. S' es la posición de la imagen. S es la posición del objeto. Distancia hacia la derecha, positiva. Hacia la izquierda, negativa. Hacia arriba, positiva. Hacia abajo, negativa. Por eso I' me sale positivo. Porque está por encima. No es... Esta es derecha. Está por encima del eje óptico. Bueno, aquí lo conozco todo. Despejo y tengo un valor de un tercio. Fijaros que esto valía uno. Bueno, pues esto es un tercio. Pues parece plausible, ¿no? Y listo, papeles. Proximadamente colgaré los exámenes de septiembre. Hasta luego. Cuidado con el bicho.